Ok, vamos a enviarles por aquí este siguiente tema que traemos y se llama y dice así Se llama la patina No me interrumpas mi vida, ya no te puedo dar Solo sé que algo no la vuelvo a no estar Tengo un libro así y no voy a empezar Tengo un ser de caídas, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una patina Hoy enseño la vida, que me quieras llamar Y en la historia de mi vida, de un amor ya se fue Y ya espero la llena, comenzar hoy a mí Y en el mar, mi temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar de a mi cabal Y en la historia de mi vida, de un amor ya se fue Y en la historia de mi vida, de un amor ya se fue